Lo primero que haremos será picar el salmón fresco, para ir le quitaremos también y lo cortaremos a laditos. Ahora mezclaremos el salmón fresco con el salmón ahumado. Y sazonaremos todo con un poco de ralladura de limón. Un chorrito también de zumo de limón. Sal, pimienta negra molida. Añadiremos también un poco de lendo fresco. Y la ceboqueta tierna que hemos picado muy finita. Lo mezclaremos todo bien. Y ya para terminar añadiremos un poquito de aceite de olivo. Y ahora por otro lado prepararemos la crema de aguacate. Como veis tenemos ya una boquete en un bol. Le añadiremos un par de cucharadas de yogur griego. Un buen chorro de zumo de limón. Sal. Y pimienta molida. Y lo enchafaremos bien con un tenedor hasta que tenga una textura homogénea. Y una vez como veis tenéis ya la textura cremosa lo tenemos ya listo. Y una vez ya tenemos el tartar de salmón y la crema de aguacate listos. Ya solo nos queda montar los vasitos. Pondremos en el fondo de cada vaso un poquito de crema de aguacate. Y encima colocaremos el tartar de salmón con cuidado y no sucede el vaso. Y ya está. Comenzaremos mezclando en un bol los líquidos de la receta, es decir, los huevos, junto con la leche y el aceite. Ahora añadiremos la levadura junto con la harina, vamos a mezclar hasta que no queden grumos, y ahora ya hemos quitado todos los grumos de la masa, añadiremos las especias y el queso rallado. Y ya tenemos lista la masa para los partitos de queso, ahora vincularemos con aceite el interior de nuestros moldes para magdalenas. Y ahora si lo rellenaremos con la masa. Ahora le vamos a poner un poquito más de queso rallado por encima. Ya lo meteremos al horno a 175 grados durante unos 15-16 minutos. Comenzaremos la receta picando el surimi y los langostinos. Y ahora ya iremos mezclando todo. Primero pondremos la lechuga que cortaremos un poquito con unas tijeras. Añadiremos también los cherries, los langostinos y el surimi. Ahora iremos añadiendo mayonesa mientras removemos hasta que lo tengamos al punto que nos guste. Y ahora sazonaremos con un poquito de pimienta. No le vamos a poner sal porque si no las hojas de lechuga se pondrían muy blandas. Y ahora ya vamos a preparar la base del enrollado. En este caso como veis hemos superpuesto un poco cada trozo de pan sobre otro. En este caso son tres. Como hemos dicho antes, si fueran cuadradas pondríamos seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Igualmente también las pondremos superpuestas, como en este caso. Chafaremos un poquito las uniones con los dedos. Y para terminar de juntar todo pasaremos un poco un rodillo. Tampoco hace falta apretar mucho, solo que quede junto. Ahora pondremos por encima del relleno. Es importante cuando repartáis el relleno dejar una pestaña vacía sin relleno. Para que luego cuando lo enrollemos se pueda cerrar bien. Y ahora ya poco a poco iremos enrollando. Una vez lo tenemos ya enrollado, lo envolveremos con el propio papel y lo meteremos al nevera para que fríe un poco y coja un poco más de forma. Una vez frío cortaremos los extremos y lo pasaremos ya al plato de presentación. Y ahora solo nos queda decorarlo. En nuestro caso le vamos a poner una capa fina de mayonesa. Y terminaremos decorando con unos langostinos como veis y unos cherries. Música 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 Para preparar la base de los vasitos mezclaremos la mitad de las amallenas que hemos picado con los barquillos o con las galletas que trocearemos un poquito. Música 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 Y con esto ya tenemos lista la base de nuestros vasitos. Música Ahora para preparar la mousse vamos a mezclar la crema de chocatra y avellanas que tenemos ya en el bol junto con el queso crema. Música Si veis que la mezcla está muy dura le podéis dar un poquito de microondas. Música Música El siguiente paso será montar la nata o la crema para batir. Como siempre ya sabéis que cuando más fría esté mejor montará. Música Ahora mezclaremos la nata con la mezcla de chocolate y queso crema. Música Y lo haremos siempre con movimientos envolventes para que no se baje la nata. Música Y ya solo queda montar los vasitos. En el fondo de cada uno pondremos un par de cucharadas de la mezcla de avellanas con galletas o con marquillos. Y encima ya pondremos la mousse que hemos preparado. En este caso para hacerlo más fácil hemos puesto la mousse dentro de una manga. Música Repartiremos por encima las avellanas que nos quedaban. Música Y para terminar decoraremos con un bombón de avellana de chocolate. Música 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 Música